El programa de Ingeniería Biomédica tiene cuatro líneas de profundización. La primera tiene que ver con Ingeniería Clínica y Hospitalaria, que es toda la gestión, administración y mantenimiento de equipos médicos en cualquier institución de salud. Una segunda línea tiene que ver con Ingeniería Rehabilitación, que es todo lo que tiene que ver con tecnología e ingeniería al servicio de la misma rehabilitación. Una tercera línea tiene que ver con Bioinformática, todo lo que es adquisición, almacenamiento, análisis y procesamiento de datos de la vida. Y una cuarta línea que tiene que ver con procesamiento de señales e imágenes médicas. Comparando un poco la Ingeniería Biomédica, que es un cambio muy amplio con lo que es salud digital, podríamos decir que está relacionada casi que en dos áreas que hemos mencionado. Una que es la Ingeniería Clínica y Hospitalaria, ¿por qué? Porque ahora todos los equipos biomédicos se conectan a la red, a la nube, para hacer ese envío de datos. Entonces, la salud digital involucra todo lo que tiene que ver con temas de interoperabilidad. ¿Cómo se deben hablar esos equipos? Entonces, puede estar relacionada con ello. Asimismo, también está relacionada con la Bioinformática, vista como esa adquisición, almacenamiento y análisis de datos, pues porque allí están esos algoritmos que se utilizan en prueba de mejorar la atención médica. Entonces, hay grandes diferencias entre los dos y hay similitudes. Dentro de esas diferencias, pues que la Ingeniería Biomédica es un poco más amplia, comparada contra la de salud digital, que es un poco más encaminada a esa informática relacionada con las tecnologías de la información y las comunicaciones.